Muy buenas tardes, quiero dirigirme al país como Presidenta Electa de la República, después de conocer el fallo que la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas dictaminará sobre la demanda interpuesta por Perú contra Chile. El país ha enfrentado una demanda como una política de Estado, contándonos con el apoyo de la comunidad nacional, de las instituciones, a lo largo de varios años y de sucesivos gobiernos. Y yo quiero, en este sentido, manifestar el apoyo a la defensa jurídica que ha desarrollado el Gobierno de Chile este tiempo. La Corte ha reconocido la tesis chilena de que el ítimo y marítimo es el paralelo que pasa por el hito 1. La existencia de un acuerdo sobre el hito 1 y el paralelo limítrofe fueron pilares de nuestra defensa y así lo entendió la Corte. La Corte ha establecido que esta frontera marítima se extenderá hasta las 80 millas. Ese fallo significa que no hemos perdido soberanía sobre el mar territorial chileno. O sea, no hay traspaso alguno de soberanía territorial de Chile a Perú. Cuarto, al establecer una línea equidistante desde la milla 80 hasta las 200 millas, esta decisión de la Corte, que no compartimos y lamentamos, impacta una parte de la zona económica exclusiva, donde Chile goza de derechos económicos. Eso constituye una pérdida dolorosa. Sin embargo, la mayor parte de la pesca ocurre dentro del área que la Corte ha ratificado pertenece a nuestro país. El hecho de que la sentencia sobre el hito 1 y el paralelo haya sido por una mayoría abrumadora demuestra que los argumentos y los antecedentes de Chile han sido considerados válidos y una postura de sólido sustento. El fallo es obligatorio para nuestro país. Analizaremos en detalle la decisión adoptada por la Corte Internacional de Justicia, a fin de conocer sus alcances y examinar sus fundamentos. Y trabajaré para que la sentencia sea implementada de manera gradual y concertada entre ambos países, velando por los legítimos intereses de Chile. Esperamos que la República del Perú aplique este fallo conforme a las normas del derecho del mar, que se adopten las medidas, acciones legales y reglamentarias para perfeccionar o adaptar las normas internas a las prescripciones de la sentencia. Este es el momento de la unidad y de la serenidad del país. No cabe otro tipo de reacciones. Chile ha sido un país que ha defendido sus derechos de manera legítima en el marco del respeto del derecho internacional. Chile es parte de una cultura de paz, de una tradición que busca soluciones alternativas a los conflictos. Y ello nos ha permitido disfrutar de una paz ininterrumpida desde fines del siglo XIX y solucionar gradualmente los problemas con nuestros países vecinos y hermanos. Ha sido esa cultura la que permitió superar la crisis de 1978 con Argentina y transformar esa relación bilateral hacia una de cooperación e integración. Y en esa perspectiva espero que a partir de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia se marque un antes y un después en el que seamos capaces de avanzar hacia una nueva etapa en la historia de nuestros países. Y esto es posible. Y así lo hemos demostrado a lo largo de vida como naciones. Fuimos capaces de transformar nuestra relación con Argentina, así como Perú fue capaz de hacerlo con el Ecuador. Trabajaremos para que la paz y la cooperación marquen la relación entre Chile y Perú. Y estoy segura que con determinación y respeto, ambos países seremos capaces de construir un futuro de progreso y bienestar para nuestros ciudadanos. Muchas gracias.